En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Siguen los robos en los bancos. Un banco que había sido asaltado hace pocas semanas en el área de Betania volvió a ser víctima de los antisociales, lo que aumenta la percepción de inseguridad entre la ciudadanía. Debe destacarse que en lo que va del año han sido arrestados 24 delincuentes implicados en robos a bancos, lo que demuestra la existencia de una organización criminal relacionada con grupos al margen de la ley que operan en otros países. Hay que reconocer los esfuerzos de la Policía Nacional que ha frustrado estas acciones delictivas. Sin embargo, el componente de justicia está demostrando que no existe la certeza del castigo. Nuestra opinión El fracaso de los delitos cometidos contra entidades bancarias no intimida a sus ejecutores ya que parecen no haber entendido que el crimen no paga. Las autoridades deben tomar medidas que impidan estas acciones que atentan contra el sistema financiero del país, lo que sumado a los secuestros, están destruyendo nuestra imagen institucional. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.